Amorcito Amorcito, te quiero tanto Que de no verte de cual manera se me la será Amorcito, te quiero tanto Que de no verte siento la muerte en el corazón Que de no verte amor siento la muerte en el corazón Pienso durante el día en ti De noche no sé dormir Creo que moriría chiquilla mía sin tu querer Y solo con la idea de que me has olvidado Besando tu retrato sobre la almohada me echó a llorar Besando tu retrato sobre la almohada me echó a llorar Amorcito, te quiero tanto Que de no verte siento la muerte en el corazón Que de no verte siento la muerte en el corazón Amorcito, ¿dónde estarás? De tal manera que me la será Amorcito, te quiero tanto Que de no verte siento la muerte en el corazón Que de no verte amor siento la muerte en el corazón Pienso durante el corazón Pienso durante el día en ti De noche, de noche no sé dormir Creo que moriría chiquilla mía sin tu querer Y solo con la idea de que me echó a llorar Y solo con la idea de que me has olvidado Que de no verte amor siento la muerte en el corazón Ahí está Cuéntenos las palabras por favor para Vlad y Johnny